Venga, vamos. Allí busca algo rojo. Yo lo he visto. ¡Corre, corre, corre! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Mira, ven! ¡Venga, vamos! Allí busca algo rojo. Yo lo he visto. ¡Corre, corre, corre! Y este. También. Y esa también, las tres. Muy bien. Esto tendría que estar verde, ¿vale? Sí. Bueno, pero es que hace mucho calor en Inglaterra, ¿sabes? Aquí a 30 grados estamos. Estamos en Gremis. El Museo Nacional Marítimo. El Museo Nacional Marítimo. Exacto, en White Shop. Una yarda. Dos yardas. Corre con las manos así, tic-tic. Sí. A ver si hay canastas. ¡Qué gracia! Abre las manos. Para correr. Mirad qué pasada de vistas. ¿Eh? ¿Dónde vamos ahora, Erano? Pues a más parques que hay por allí. Hay muchos parques. Tenemos que buscar más ardillas porque si no Arturo dice que no vuelve a salir de casa. O sea, como alguien le ha dicho que había ardillas... Es que hay ardillas, pero es que se ha puesto amarillo porque hace calor y aquí nunca hace calor y ya no hay césped, no hay ardillas. Y Arturo quiere ver ardillas sí o sí o sí. Dice, me habéis mentido, no hemos venido a ver ardillas, hemos venido a ver esto. Señores, la primera fuente de Londres. La primera, ¿qué veo? Y yo. Todo Londres. ¡Ay! ¡Tiene agua y todo! ¡Tiene agua y todo! ¡Oh, uuu! ¡Qué riquita, Arturo! Aquí estamos buscando ardillas. Vamos a buscar la ardilla. Mira ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Que va a subir. Va a subir, va a subir al árbol. ¡Un, dos, ahí! Vírala, mira, mira, a la. Mira, mira, lo ha subido al árbol. Está subido. Está ese árbol. Ven, vente desde más atrás, vente desde aquí. Mira la cabeza ahí, entre las dos ramas. El final del tronco. El final del tronco. El final del tronco. El final del tronco. Venga, a ver. El niño me acaba muerto porque no ha parado de correr, de andar siguiendo ardillas, siguiendo y todo el parque, ahora rodando y molestando a la parejita que estaba allí con el picnic típico en inglés, pero con el portátil viendo una película. La verdad es que no es nada mala idea. Y nada, ahora vamos a ver si encontramos un sitio para merendar o si merendamos de camino y seguimos. A ver, a ver. A ver, ¿dónde lo has comprado? A ver, señala Nolo. ¿Ahí? En ese, pues es un coche. ¿Los coches venden helados? ¿Qué guay, no? Sí. Y aquí estamos. La universidad. Y el conservatorio que imagino que será eso de allí porque hemos visto antes, estaban todos los músicos dentro. ¿Ve el camión? Mira, parece que se está llevando el camión, pero no es así, ¿vale? Mira, es una de las residencias de los reyes. ¿Te vas a decir que es la niña jugando? Es la niña jugando. Mira qué chulo. ¿Has visto qué chulo? Mira. Te estamos viendo, nos hemos quedado aquí un rato parando a ver cómo ponían esas filas. ¿Vale? Y desde antes hasta ahora han puesto tres filas. Y allí, más de lo mismo, de cristales. Están poniendo los cristales. Creo que es un piquen, difícil, difícil, pero el cual acaba antes. Toda la fila de taxi, ¿veis? Cada uno de sus colores. Bueno, estos primeros son iguales, pero los otros son diferentes. Lo hemos visto de todos los colores. Amarillo, negro, azules. Mezclas. Corremos, corremos. Mira qué bonito el río. Qué chulo. Son una pasada los edificios estos aquí. Mira qué altos son. Son todo cristal. Todo cristal, cristal. Todos estos nuevos, los dos. Estos aquí son más viejos. Este es enorme. ¡Wow! ¿Esto qué pasa? ¿Estás dando vueltas en círculo? Estoy intentando empujarme, pero... Estoy intentando empujarme, pero no tienes. ¿Estás dando vueltas en círculo? No.